Hello students, welcome back to your English class. El día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad, Unit 2, que se llama The Family. Conozcamos a la familia. Vamos a aprender los nombres de la familia, como se dice hermano, hermana, mamá, papá. Que bueno, muchos diálogos habíamos de preescolar y si no lo vamos a volver a repasar. Bien, entonces, abran su libro en la página 14, Open Your Book, page 14, Meet The Family. Listen and label. Tenemos, vamos a escuchar un audio. Y van a ir siguiendo las imágenes. Y también van a remarcar aquí, tenemos unas letras en color gris. Que nos va a ir diciendo los miembros de la familia. Vamos a escuchar. Entonces remarcan, Father. Con su lápiz aquí, Father. This is my mother. Her name is Jane. Mother. Three. This is me. My name's Sue. Me. Y la niña dice, this is me. Esta soy yo. La hermanita bebé. This is my brother. His name's Jack. Brother. Hermano. Five. This is my baby sister. Her name's Kate. Baby sister. La hermanita bebé. Six. This is my grandfather. His name's John. The grandfather. Seven. This is my grandmother. Her name's Mary. Grandmother. Abuela. Entonces ustedes remarquen con su lápiz. Father. Papá. Mother. Mamá. Mi. Yo. Brother. Hermano. Baby sister. Hermanita. Grandfather. Abuelo. Y grandmother. Abuela. Abuela. La niña menciona algunos diálogos que dice, los va presentando. This is my mother. Esta es mi mamá. This is my mother. Her name is Jane. Jane. Su nombre es Jane. El nombre de la mamá. Todos tienen ahí su nombre. Aquí abajo tenemos otros diálogos. This is her father. Bueno. Talk about her family. Vamos a hablar de la familia de Sue. No es nuestra familia. Entonces ahora vamos a decir. No, vamos a decir this is my father porque no es nuestro papá. Ese no es nuestro papá, ¿verdad? This is her father. Y usamos la palabra her que significa su de ella. Her para algo que le pertenece a ella. Y his, his, his name, aquí, his name es su nombre de un, de un señor, de un, de un hombre. Su nombre es. Entonces decimos, this is her father. Él es su papá de la niña. His name, el nombre, su nombre del papá es Brad. Lo decimos, this is her mother. Her name, ahora usamos her name. Her es de ella porque es una mamá. Her name, her name, Jane. Ustedes en casa practiquen el presentar a la familia de Sue y practiquen diciendo, por ejemplo, This is her baby sister. This is her brother. This is her grandma. This is her father. Porque es su familia de la niña. Y también digan los nombres. Si son mujeres, esos miembros de la familia digan, her name's Mary, her name's Katie, her name's Sue, her name's Is Jane. Y si son hombres, van a utilizar his. His name's John. His name's Jack. His name's Brad. Ok, para los hombres, his names. Y para las mujeres, her names. Muy bien, practiquen en su casa presentando a los miembros de la familia. O también los de ustedes, díganle a sus papás. This is my father. His name is Arturo. This is my mother. Her name's Connie. Ok, that's my family. Ustedes también practiquenlo y después nos vamos a ir a Practice Book. En la página 14 de Practice Book van a leer y enumerar a los miembros de la familia. This is my mother. Her name is Maggie. Aquí, ¿quién de estos es la mamá? Y le ponen el número uno. Y así con todas las cinco oraciones. Después van a dibujar dos miembros de la familia. Draw two family members. De ustedes. Aquí en cada cuadrito. Y completan. This is my, no sé, si pongo aquí a mi papá. This is my father. Y así aquí pongo a mi mamá o a mi hermano. Y aquí pongo a mi ti, bueno, a mi abuelita. Aquí pongo, this is my grandmother. Y vamos a poner su nombre en la segunda línea. Si es mujer, ponemos her name. Y si es hombre, ponemos his name. ¿De acuerdo? Y eso sería todo por la actividad del día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye.